Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Barros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al colegio Antonio Machado. ¿Qué tal? Muy buenas. El lunes nos deja malos resultados para el mundo del balonmano en Almendalejo. El Tierra de Barros no pudo traerse el ascenso a la Primera División Nacional en el fin de semana que disputó de playoff en Córdoba. En el primer partido le plantó cara nada más y nada menos que al anfitrión, al colegio Lasalle de Córdoba, con el que llegó a empatar a 26. Pero después, en el partido inmediato, el Ciudad Imperial de Toledo le truncó el sueño de lograr el ascenso de máxima categoría al ganarle en ese segundo partido. En el tercer partido los resultados no se dieron, como necesitaba Almendalejo, y por lo tanto suben Lasalle de Córdoba y Ciudad Imperial de Toledo. El Tierra de Barros volverá a jugar la próxima temporada en segunda división. En cuanto al fútbol se refiere, acabó la temporada para el Atlético San José. Lo hizo en décimo tercera posición. Muy buen resultado para los de Javi Bayón, que han conseguido salvar la categoría. Y ahora deberán planificar conjuntamente el futuro, con o sin Javi Bayón en el banquillo, porque de momento el técnico ya ha anunciado que se va a dar un margen, un tiempo para pensarse posibles ofertas. Y en cuanto al fútbol sala, se acabó la liga regular. El distribución de este dinero de Almendalejo finalizó quinto, pero va a jugar el playoff de ascenso a superior categoría. ¿Por qué? Porque el cuarto, que es el que debería jugarlo por última posición, el Badajoz, está sancionado por medio de la Federación Española de Fútbol. Y por lo tanto pasa la plaza al quinto, que es el Distribuciones Cisneros. Ahora hay un playoff que se va a jugar a semifinales y en final, todos en partidos de ida y vuelta. Y el Distribuciones Cisneros se la va a jugar frente al Zorita, que ha sido el campeón regular. El primer partido será en Almendalejo ya este próximo fin de semana.